Yo ya no puedo resistir más sentándome en estilo japonés y voy a seguir charlando con Romy. Romy, ya ha cantado una canción japonesa, pero ¿usted sabe alguna mundial? Happy Talk del musical Show Pacifico. Show Pacifico. Ok, Happy Talk. Happy Talk. Happy Talk, keep talking, Happy Talk. Talk about things you like to do. Romy Yamada, ¿alguna canción española? Me gustaría mucho cantar canciones españolas, pero se me olvidan las letras. ¿Y si yo te enseño alguna? De acuerdo, de acuerdo. Es algo como esto. ¿Puede hacerlo? ¿Vas? ¿Otra vez? ¿Vas? ¿Puede hacerlo?